EFAM Online Hola chicos, soy Gabriela Martínez, profesora del área de teatro del EFAM, Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura. Estas semanas vamos a seguir trabajando con la creación de nuestro personaje. Ya trabajamos lo corporal, lo psicológico y ahora vamos a explorar la voz. ¿Y sabías que dentro del teatro podemos crear personajes con distintos tonos de voz? Vamos a trabajar con la voz del personaje. Para esto empezaremos con unos ejercicios de técnica vocal. Esto nos ayudará a colocar y a ubicar el tono de voz del personaje que vamos a trabajar. Primero vamos a calentar. Vamos a calentar el cuerpo, lo vamos a disponer al trabajo. Inhalando, exhalando. Recuerden la respiración. Y aquí hayamos calentado nuestro cuerpo. Estirado. Ya que hayamos calentado nuestro cuerpo, nos vamos a ubicar en el espacio. Vamos a tomar una postura relajada, cómoda y vamos a estirar la espalda. Vamos a empezar con el calentamiento del rostro. Vamos a hacer todo tipo de mueca. Vamos a ampliar el gesto. Y hacer chiquito el gesto. Ampliamos. Chiquito. Inflamos los cachetes. Arrubamos la nariz. Hacemos piquito y movemos de arriba hacia abajo, de un lado al otro. Lubricamos la boca, el aparato fronador. Producimos un poco de saliva. Trabajamos la lengua. Vamos a ir pasándole por todo el alrededor de los dientes. Movemos la lengua. Estos ejercicios nos ayudan a relajar los músculos del rostro. Usamos unos masajitos. Sucamos la lengua. Damos un masaje en la base de la lengua. Ya que tengamos relajado tanto el cuerpo como el rostro, vamos a trabajar el diafragma con la respiración. Nos ubicamos en el espacio, nos recostamos. Ubicamos toda la espalda y cadera sobre el piso. Relajamos brazos, relajamos piernas. Y aquí vamos a sentir como el aire entra y llega hacia el estómago y luego sale. Vamos a imaginar que somos un globo. Cuando inhalamos nos inflamos. Cuando exhalamos nos desinflamos. Ponemos las dos manitas en el estómago. Inhalo. Si puedo intento que el aire baje un poquito más hacia el vientre bajo. Inhalo. 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 Y suelto. Inhalo. Ya que hayamos experimentado este ejercicio lo suficiente, vamos a trabajar el gato. Esto se trabaja en cuatro puntos Tanto rodillas como manos tienen que estar paralelas, ni tan abiertas, ni tan cerradas, paraleles La espalda recta, las manos paralelas hacia los hombros Sacamos cadera y cabeza Y contraemos espalda hacia arriba Cadera como manos Formando un cuenco con la espaldita hacia abajo Y ahora sacamos espaldita Ahora vamos a trabajar Una respiración Respiro, inhalo Suelto Inhalo Suelto Coordinamos con la respiración y el movimiento Inhalo Inhalo Suelto Inhalo Suelto En este ejercicio debemos abrir lo más que podamos la boca Hasta acá atrás Y sacamos lo más que pueda la lengua Para que haya apertura en la parte de aquí De la nariz Inhalo Inhalo Última vez Inhalo Inhalo Suelto Ustedes van a trabajar lo más que puedan para que puedan tener el trabajo de técnica vocal lo suficiente Es por el tiempo ahorita que lo hacemos cortito pero ustedes deben seguir trabajando Luego de esto vamos a trabajar un trabalenguas Trabajamos un trabalenguas O una pequeña frase de algún texto que se escuta Ahora vamos a probar con tomos Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oh por qué estás tan flaca Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oh por qué estás tan flaca Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oh por qué estás tan flaca Vamos a probar con el ejercicio agudo Que es acá en la cabeza Acá en la cabeza Arriba Agudo Súper agudo También tenemos el trabajo nasal Que es aquí en la nariz Agudo, cabeza Nariz, nasal Vamos a ubicar la voz en el pecho Aquí en el pecho Luego vamos a bajar la voz al estómago La voz al estómago Vamos a ir resonando Primero estómago Pecho Vamos a sentir un cosquilleo Porque aquí va a haber vibración Vamos a sentir cosquilleo A donde mandemos el aire Ya que hayamos explorado Están los resonadores de nuestro cuerpo Vamos a trabajar con el trabaleros Primero vamos cabeza Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oye por qué estás tan flaca Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oye por qué estás tan flaca Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oye por qué estás tan flaca Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oye por qué estás tan flaca Ahora nos movemos por el espacio Vamos a ir probando los tonos Y vamos a ir de poquito a más Procuremos no gritar Simplemente colocamos Bueno, no simplemente, pero colocamos La voz en nuestros resonadores Los que hemos trabajado hoy día Que es cabeza, nariz, pecho, estómago Y vamos de a poquito Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oye, ¿por qué estás tan flaca? Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oye, ¿por qué estás tan flaca? Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oye, ¿por qué estás tan flaca? Estaba la calavera sentada en una butaca Vino la muerte y le dijo Oye, ¿por qué estás tan flaca? Vamos a ir de a poquito aumentando la voz, pero tratando de no gritar. Esto se llama proyección de voz. Vamos a hacer un cuello como si estuviésemos dando de comer a unos pollitos o unas gallinitas y vamos a trabajar. Recuerda, trabajamos cabeza, nariz, pecho, esto. Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la muerte y le dijo, oye, ¿por qué estás tan flaca? Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la muerte y le dijo, oye, ¿por qué estás tan flaca? Vamos una vez más. Vamos a tener una imagen de que estamos lanzando maíz a unos pollitos y cada vez los pollitos están más lejos. Vamos a empezar con cabeza. Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la muerte y le dijo, oye, ¿por qué estás tan flaca? Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la muerte y le dijo, oye, ¿por qué estás tan flaca? Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la muerte y le dijo, oye, ¿por qué estás tan flaca? Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la muerte y le dijo, oye, ¿por qué estás tan flaca? Ya que hayamos explorado estos ejercicios, que al comienzo no son tan fáciles, pero mientras vamos explorando y vamos trabajando, los vamos a ir haciendo llevaderos en cuanto al trabajo teatral. Vamos a trabajar la voz de nuestra abuelita. Vamos a ir ubicando, en este caso yo voy a ir trabajando mi personaje que es mi abuelita. Ustedes vayan trabajando su personaje. Voy a ir ubicando primero el trabajo corporal. Todos estos trabajos que hemos venido realizando son un complemento para un producto final que es el personaje. Y como ves, ya abuelita, bien contenta, bien alegre, le gusta bailar. Voy a ir ubicando en dónde, de dónde nace la voz de mi abuelita. Si es una voz de cabeza, una voz alta, no puede ser una voz nasal, no, no, no. Con su gesto. A mí me gusta, a mí me gusta, como es muy dulce esta abuelita, tengo que buscarle la dulzura de la voz. Mi profesora de técnica vocal siempre me decía, hazle más dulce a tu abuelita, haz, dulcifica la voz, me decía mi profe. Dulcifica la voz, cabio, vas a perder el año. Así me decía mi profesora. Por eso tengo que irle buscando a mi abuelita, que sea una abuelita dulce, pero alegre, que le gusta salir a bailar, que le gusta, que le gusta hablar por Zoom, que le gusta chatear, porque ahora las abuelitas son muy modernas. Ay, pero este dolor de cabeza, que, de cabeza también, también, pero de cadera, de cadera, y me, 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 me mata a veces con este frío de, de, de quito, pero que es medio loco ese de quito, porque a veces suele, a veces hace el solazo, pero no me importa, no me importa, me aguardo el dolor y me salgo y me echo una escapadita para la bailada. Ay, me gusta, me gusta esta voz, me gusta, me gusta bastante porque es una mezcla ahí entre, entre, entre lo costeño y lo serrano, porque es que yo ya vivo bastante tiempo aquí en el quito y se me ha pegado eso de los serranitos, que son bien charros. Me gusta, me gusta. Ay, bueno, bueno, bueno. Ahorita que ya tenemos la voz del personaje, le vamos explorando un poquito más, le vamos, yo tengo que ir clasificando la voz de mi personaje y la alegría que también tiene que transmitirse en el cuerpo y, y, y ahí le vamos manteniendo, vamos explorándole cada vez más. Solo les pido que sueñen con el personaje, que lo vayan creando de una manera interesante, que lo vayan viendo detalles, eh, que más le puedo poner, a veces tengo una voz ronca, ronca, o a veces, eh, es, es una, es una voz aguda, grandota, como si fuese un cantante de ópera. Vayamos buscándole, soñemos con esos personajes tan lindos que luego lo vamos a ir presentando de a poquito. este es mi abuelita y es mi abuelita y es mi abuelita, me llamo, mijitos. Gracias por continuar en nuestras clases virtuales. La tarea de hoy es realizar un video en donde nuestro personaje cuente una historia o una anécdota ya con su voz. Recuerden que también lo que debemos presentar, eh, corporal y psicológicamente. Estos son elementos que los vamos a ir complementando. Y un análisis personal de su experiencia dentro de la clase. ...el arte de hacer cultura.